Música Si me la ven te voy por tu culpa Porque se que una hora huevo no resulta Y porque según tu de todo yo tenía la culpa Mirar pa' abajo no más te pedía disculpa Si me la ven te voy por venganza Pa' ver si todo lo golpe la mula se amasa Ya no me dices si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si voy más quizás de tu culpa Que cumplas tus amenazas Música Si me la ven te voy por tu culpa Porque se que una hora huevo no resulta Y porque según tu de todo yo tenía la culpa Mirar pa' abajo no más te pedía disculpa Música Si me la ven te voy por venganza Pa' ver si todo lo golpe la mula se amasa Ya no me dices si me dices me voy de esta casa Haz lo que quieras y si me va quizás de tu culpa Que cumplas tus amenazas Música Música Música